Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vamos, voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Esta es la lista de convocados para el partido que tenemos esta tarde de liga Muy importante en el Madrigal contra el Villarreal Vamos a por ello Pues bien, con el 1 Ter Stegen, con el 2 Kubarski, con el 3 Alejandro Valde, con el 5 Inigo Martínez Con el 8 Pedri, con el 9 Robert Lewandowski, con el 10 Ansu Fati, con el 11 Rafinha, con el 13 Inaki Peña, con el 14 Pablo Torre, con el 17 Marc Casado, con el 18 Pau Víctor, con el 19 Lamin Yamal, con el 23 Jules Koundé, con el 24 Eric García, Con el 26 Astralaga, con el 32 Héctor Ford, con el 35 Gerard Martín, con el 36 Sergi Domínguez, con el 39 Cuenca, con el 41 Guille Fernández y con el 42 su primo Alejandro Fernández Pues bien, como hemos visto, a pesar de las molestias que han sufrido, Pedri y Marc Casado finalmente han entrado en la lista de convocados Y salvo sorpresa, van a ser titulares esta tarde en el partido que tenemos contra el Villarreal Y hagamos con un tema totalmente diferente, en concreto, con este artículo que ha escrito un periodista sobre lo que hace Real Madrid de Florentino Pérez en esta liga Vamos a por ello Pues bien, lo del Bernabéu y el Madrid es insoportable No pasa un triste día en esta vida sin que el ruido mediático en torno al caso Negreira haya sido aprovechado de manera descarada Por ciertos sectores de la prensa madrileña para atacar sistemáticamente al Barça Desvirtuando cualquier mérito de la historia reciente culé y manchando los éxitos azulgranas de un modo dereznable El caso de manera bochornosa se ha convertido en el principal foco de acusación sin prueba alguna que demuestre que el Barça salió beneficiado por los árbitros Mientras que otros problemas evidentes del fútbol español, como el condicionamiento arbitral en favor del Real Madrid Pasan desapercibidos día tras día para la mayoría Mientras muchos gastan litros de tinta en relacionar al Barça con tramas corruptas El Real Madrid, a través de su televisión privada, sin pudor alguno, sigue acusando semana tras semana al árbitro de turno encargado de dirigir la siguiente jornada Cuestionando cualquier decisión pasada rozando la vergüenza ajena Algo que no conocen e incluso atreviéndose a retorcer el reglamento para parecer como las víctimas de un show Donde siempre han sido los encargados de manejar los hilos Jornada tras jornada, los errores arbitrales que favorecen al conjunto blanco se van acumulando como pudimos ver anoche en el Bernabéu Con un gol del empate que debió ser anulado por fuera de juego de Bellingham Y un penalti inventado fuera del área a Hendrik Ante la duda, decisión que favorece al Madrid y que nadie se enfade para no acabar en la nevera Y esto pues naturalmente no cesa Ayer Bellingham insultó gravemente al árbitro y se fue de rositas Vamos a por ello Bellingham al árbitro, eres un pedazo de mierda El inglés insultó a José Monuera Montero después de ver una cartulina amarilla por protestar Jude Bellingham se ha ido de rositas en la remontada del Real Madrid al español Después de captar las cámaras como insultaba a José Luis Monuera Montero en inglés tras haber visto amarilla El futbolista británico no tuvo un partido cómodo Empezó ya con molestias en el hombro la primera mitad Pero pudo continuar jugando y en la segunda mitad se dio la acción Bellingham tenía la posesión y cayó al suelo en una pugna con gravera En la que el árbitro no señaló nada lo que no gustó al centrocampista Que protestó con claridad desde el suelo lo que le costó la amarilla Cuando ya había visto a la cartulina y sin que el colegiado lo viera Bellingham le dijo You are a piece of shit Que traducido es eres un pedazo de mierda Frase que no oyó el árbitro por lo que no expulsó al futbolista Pero naturalmente hubo más Ayer Monuera pitó un penalti que solo lo puede pitar un árbitro comprado Vamos a por ello Pues bien, Monuera Montero se inventó el penalti en un piscinazo de Hendrik La presión de los blancos y de un Bernabéu caliente con su actuación influyó en el colegiado Que concedió pena máxima en una falta que era fuera del área La jugada más polémica del partido entre el Real Madrid y el español Llegaba en el minuto 87 con el marcador ya decidido Ganaban los blancos 3-1 Cuando Hendrik hizo una diablura en la banda derecha Se fue de Carlos Romero y este le sujetó del cuello Pero el brasileño se resistió, avanzó con la pelota y el agarrón persistió Pero bajando a la cadera para que el jugador madridista cayera dentro del área Indignación y regalo Es una de esas jugadas al límite del reglamento Que dice que al ser un agarrón continuado Y si el árbitro da la ley de la ventaja Lo pita donde finaliza la falta En este caso, Romero insiste en sujetar a Hendrik Y Monuera dio la ley de la ventaja Pero la imagen descubre que cuando lo suelta El brasileño tiene los pies fuera del área Y se deja caer dentro en un flagrante piscinazo Cada cual ha interpretado la jugada a su manera En un partido que ya estaba decidido Las redes sociales han sido un hervinero de opiniones Encontradas a favor y en contra Pero la imagen del partido no engaña Hendrik tiene los pies fuera del área Como muestran las imágenes Sin embargo, Monuera decidió regalar el penalti a los blancos Quizá porque su actuación fue floja Por utilizar un objetivo amable Con decisiones polémicas Que indignaron a los jugadores madridistas Ancelotti y a un Bernabéu Al que calentó más de lo deseado Manolo González, entrenador del español Estaba muy enfadado al final del partido Con la decisión del colegiado andaluz Para mí, el penalti es fuera del área seguro Lo he vuelto a ver en el vestuario Y cuando empieza el agarrón a Hendrik Y cae, tiene los dos pies fuera del área Es verdad que era el 4-1 Pero a mí no me da igual perder por 2 o por 3 Decía, y con razón, el técnico Perico Lo que no se entiende es que el colegiado Consultara al bar donde estaba de Burgos Y diera validez a la decisión Al entender que el contacto llegó dentro del área Munuera no había tenido una actuación feliz Mostró amarillas a los tres delanteros del Real Madrid Por protestar La que vio en papel fue demasiado estricta Por un gesto aislado De no estar de acuerdo con una decisión suya A la que acompañó con una amenaza Oye, Kilian, te la estás jugando Las cartulinas que enseñó a Bellingham y Vinicius Están justificadas por protestar En el caso del inglés Porque las interpretaciones que se hacen De una frase al colegiado Fue What a piece of shit Vaya pedazo de mierda Si es cierto que la queja Iba por el árbitro Y no por el lamento propio Munuera debió expulsarlo Si escuchó la frase De verdad Esto supera cualquier película De Al Capone y El Padrino juntos La porta no puede dejar al Barça aquí La porta no puede dejar Al Barça en esta liga Ahí lo dejo Y no me quiero calentar Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo